Vigia con el lago al cuello por ti, presa de tu amor tirano Soportando tus caprichos, todos tus caprichos, si Un precio caro, segura de que me ahogaría sin tu amor En un mar de soledad, siempre pánico a quererte, pánico a no verte más De ayer de repente dejaste mi vida, la noche fue noche, el día fue día y yo Como perro al sol, sin ansias, sin prisa, gozando la brisa, míralo Como perro al sol, sin jaulas, sin dueños, sin luchas, sin miedo, créelo Como perro al sol, sin culpas, sin deudas, ni tú que me ofenda Como perro al sol, feliz, como perro al sol Vigia con el lago al cuello por ti, presa de tu amor tirano Soportando tus caprichos, todos tus caprichos, si Un precio caro, creí que el cielo se cerraba para mí Me cansé de suplicarte, cuando vi que te alejabas Yo pensé, esto es el final Era cobarde, y hoy de repente no estás en mi vida La noche es la noche, el día es el día y yo Como perro al sol, sin ansias, sin prisa, gozando la brisa, míralo Como perro al sol, sin jaulas, sin dueños, sin luchas, sin miedo, créelo Como perro al sol, sin ansias, sin prisa, gozando la brisa, míralo Como perro al sol, sin culpas, sin deudas, ni tú que me ofenda Busqué, como perro al sol, feliz, como perro al sol Sí, como perro al sol, sin ti, como perro al sol Busqué, como perro al sol, sin ti, como perro al sol